Mirá, Roque, la verdad que hay muchos profesores de danza que el folclero lo venimos dando en las escuelas hace varios años pero bueno, en forma privada o en forma de talleres bueno, más que todo en la parte de la danza bueno, nos faltaría incorporar la parte que es ahora que si se incorpora la currículum de acá, calculo que prontamente, ojalá que sea así, la parte que es de artesanía de costumbres, de leyendas, más que todo para que esté bien en la currícula de la parte de folclore en las escuelas yo recuerdo que, bueno, nos daban folclores en la carrera mía que era de educación física, ya te digo, casi 20 años atrás o sea que hace años que viene el folclore luchándola y bueno, con esta sanción que hace 3 años que la vienen luchando en el Senado se ha formado hasta una asociación, bueno, que hubo estado presente Roque La Cordaf, que se llama luchándola también por el tema de la danza así que bueno, muy contento para todo lo que es el folclore para todos los profes que en sí siguen dándola pero bueno, con esto van a tener un poquito más de ley y más de avalación y va a ser como en blanco diría así que bueno, muy contento para todos los músicos para toda la gente que hace la parte de literatura también que abarca ahí la ley que se da generalmente en la parte de lengua y literatura en las materias pero bueno, ahora más específico en la parte folclórica así que bueno, esperemos que siga para adelante y que prontamente se pueda aplicar en los colegios Joaquín, vos estuviste en contacto con Mucho pudiste hablar con él sobre una vez que se ha sancionado cómo se podría comenzar a implementar? Sí, mirá, yo he dado mucho contacto o sea, hace como 4 o 5 meses, en julio más o menos cuando se sancionó la ley en el Senado se dio media sanción yo le comenté una, por medio de Instagram le comenté una historia que puso y me pasó la ley en sí y después hoy, en el día de hoy vi que también puso que estaba muy feliz muy contento por el tema de que ya se había aprobado también le comenté y bueno, me pasó la información de que ya no es, o sea, no solamente es ley no es una obligación, sino tiene que ser un derecho claro, está dentro de la currícula y que abarca, más que todo, abarca todo lo que es folclore danza, artesanías por el tema de artesanías gauchas por ejemplo, las cosas de plata los plateros alfarería digamos y también se dice que se va a hacer una semana del día de folclore en el mes de agosto en el mes de agosto así que bueno, eso es muy importante porque ya es a nivel nacional y abarca todas las municipalidades toda la Secretaría de Cultura que sí o sí lo tienen que hacer Juan, bueno, como decía vos ya vienen en el colegio generalmente cuando ustedes daban así algunos talleres participaban todos los chicos, era optativo iban algunos, los que les gustaba porque no todos se acercaban a bailar, ¿no? sí, la verdad que empezó primero como un taller de danza donde iban chicos que les gustaba lo que era la parte de folclore después ya se hizo, bueno en forma, como te digo, privada por ahí las maestras buscaban la forma que les servía por ahí también y les sirve en la actualidad que es para los actos escolares todo esto que es de la danza tiene mucho en lo artístico mucho que ver y bueno, entonces como que se fue incorporando en los colegios después como que se perdió un poco en el camino y bueno, y ahora se va recuperando un poco con, bueno en nuestro pueblo que se ve en lo que es los 25 de mayo los 9 de julio el 10 de noviembre que es el Día de la Tradición se está recuperando en los colegios eso con toda esta movida que hace unos años que viene la movida de los profes folclores incentivar esto en los colegios y bueno, por ahora está en forma privada y ojalá que sea pronto la parte de la currícula aunque se incorpore bien y que sea, bueno ahí como dice para la escuela primaria secundaria y nivel terciario también Sí, ya vamos a hablar un poquito de la capacitación y qué docente podrá estar apto para esto pero esto que tiene que ver con este programa que es a nivel provincial que es el CAJ que se dio tanto sea en primario o en este caso en el IPEM 65 y también 65 hoy que era el centro de TV Juneles donde se podían hacer distintas actividades y ahí se implementó la danza folclórica también ¿no? Sí, también en el CAI también en el CAI también que bueno tuvo la oportunidad de trabajar y bueno también uno de los profes también que es Johnny hasta el año pasado estuvo trabajando en el CAI y en el cual incorporaban danza folclórica y bueno y que hemos recuperado muchos chicos que no conocen de nuestras danzas a nivel academia porque para ir en los colegios es un momento nomás y bueno después siguen en la parte académica pero sería un logro grandísimo de que que se logre algo estable en los colegios y sería beneficioso tanto para la institución como para los profesores también que que se puedan capacitar un poco más y bueno y esperar que lo que se precisa para como decís vos para poder dar clase en los colegios Joaquín uno cree que digo como para que se entienda ¿no? el hecho que ya es ley y que sea obligatorio que sea como una materia más como una currícula más no significa que todos los chicos van a ser músicos ¿no? No, sí, obviamente también está de acuerdo a cada chico qué ideas tiene si le gusta o no hoy en día convengamos que la música folclórica hace mucho como bien decía Puchu que en un momento se perdió pero bueno de a poco lo que lo hacemos lo fuimos recuperando no es tan digamos a los chicos de hoy del día no escuchan tanto todo el día folclore existen varios ritmos ritmos variados que están más en el o sea en el movido de los chicos y bueno lamentablemente somos muy pocos los que escuchamos folclore todo el día pero bueno espero que con esta ley ya tanto en los colegios se enseñe se pueda capacitar bien a los docentes como dijo Juan José y los chicos también tengan ganas de seguir aprendiendo de nuestras culturas costumbres creo que por ahí está basada la ley porque como decíamos no todo el mundo va a salir a bailar danza ni todos van a ser músicos de folclore ni todos van a escuchar música pero así como en el colegio se da biografía para conocer un poco de nuestro país o el país el limítrofo internacional digamos países de Europa se da historia para conocer la insincrasia que se yo usted han ido al colegio han ido secundario te hablan de Italia que te hablan de España te hablan de tantos lugares creo que por ahí base es que el chico también conozca argentina que conozca que es misiones más allá de lo que ya se conoce porque en cuarto grado con el manual aquel manual estrada ahí estaba nuestra costumbre y cada música de cada provincia por ejemplo que eso es importante hay mucha gente que no conoce la música autóctona de Córdoba de Santiago del Estero que eso es muy importante porque cada uno tiene su música en especial sí y además saber también lo que tiene que ver con la parte de aborigen un poco yo creo que es muy amplia la ley habrá que ver cómo se implementa porque es interesante que conozcan hoy por ejemplo mañana se festeja el día de la música pero a margen de esto es el día de la flor nacional que es la flor del saibo y el chico yo por ejemplo tengo un saibo enfrente de mi casa y yo a los chicos les cuento lo más chiquito ¿no? ¿qué es eso? es un saibo ¿qué es un saibo? entonces vos le contás la historia porque le he leído cantidad de veces en el programa y le contás y se interioriza que conozca la leyenda Martín Fierro también conozca Martín Fierro una leyenda algo que me decían mucho hoy que entraba Martín Fierro entra también dentro de Martín Fierro porque está dentro de nuestra costumbre ¿no? sí Juan en cuanto a la capacitación ¿qué crees vos qué puede llegar a pasar con esto? y yo creo que la capacitación de los profes que ya damos en los colegios quizá que bueno no sé si se irá a dar en la provincia de Córdoba quizás un curso ágil vendría a ser rápido o se irá a hacer por años una carrera ya hay una carrera de danza en Córdoba pero es de danza no es de folclore exclusivamente sino que ahí interviene bueno lo que es la parte de danza allá la danza clásica bueno todo lo que es la parte teórica la danza folclórica también y bueno y están saliendo hace poco están saliendo sus primeras camadas de profesores y bueno habría que esperar y ver la información que nos van a dar para los profes que somos de las provincias que están un poquito más alejados qué es lo que se puede hacer para revalidar el título y para mejorar todas esas cosas para poder estar dentro de los colegios habilitados para dar clases claro porque además hay que investigar un docente si bien está capacitado para ver todo lo que estudia historia geografía lo que hablamos recién matemática y todo lo que tenga que ver con materia pero por ahí no muchos están capacitados para dar folclore entonces en ese caso habrá que sumar más docente además también hay que ver es muy poco el plazo que queda porque las clases comienzan el próximo 2 de marzo terminan ahora dentro de unos días nada más y hay que ver si la provincia si el ministerio de educación ya lo implementa este año o pueden esperar también sí quizá que va a llevar un tiempo como esto llevó el proyecto que llevó sus 3 años hasta calculo creo que se van a organizar bueno a ver qué dar en cada materia para adherirse a cada provincia se tiene que adherir digamos a la ley claro así que van a ver supongo que todas las provincias se tendrían que adherir pero bueno bueno Córdoba fue una de las primeras percursoras de esto de la unión de la danza folclórica y bueno desde ahí empezó hasta Buenos Aires unas distintas provincias así que bueno esperemos que como siempre Córdoba apunta primero ojalá que salga primero toda esa habilitación para los colegios para los profes que son tanto de música y demás tengo bueno una anécdota con profes que trabajan conmigo que no tienen nada que ver con la danza pero bueno que hicieron una recopilación de bueno una profe geografía una profe de lengua y literatura un profe de historia y una profe de deporte hicieron un proyecto que lo presentaron en la última capacitación docente que se hizo donde se juntan todos los colólogos del sur cordobés y ellos presentaron ese tema donde los chicos averiguaban bueno leyendas como decís vos en las distintas provincias que es lo que se bailaba en las distintas provincias la literatura que había los deportes que había y bueno fue un lindo momento que se presentó últimamente ahora en la capacitación docente que se hizo en el Pringles yo el otro día escuchaba bueno leía más precisamente que era lo que más le gustaba Martín Fierro desde la óptica de José Hernández ¿no? qué comida natural qué comida ancestral nuestra le gustaba el asado y porque era lo más rápido por ahí pero por ahí muchos chicos no saben esto por ahí vos le hablás de un horno de barro y los chicos no saben lo que es un horno de barro ¿no? por eso creo que creo que la ley es buena habrá que ver cómo se implementa muchachos bueno muchas gracias por venir a hablar un poquito de esto por hacer rock por todo y bueno esperemos que los profes de los que de folclore de música y demás bueno tengamos paciencia y seguramente como te dije Córdoba siempre ha sido el puntual de todo así que ojalá que se logre lo más antes posible que se logre